El LG se ha traído tres gama medias al juego, ya hemos tenido la oportunidad de probar el LG Magna, el LG Spirit y ahora de tocar el LG León. El terminal, bueno, es un gama media, como os comentaba, en cuanto al diseño, sí que es una línea más semejante, con teléfonos fabricados en policarbonatos y botones, el único botón que tiene es el botón trasero que utiliza el LG junto a la cámara, además de los controles de volumen. En cuanto a las prestaciones, las encontramos con un terminal de gama media, como muestra su procesador, Qualcomm es un 410 de 4 núcleos a 1,2, junto con 1 giga de RAM. Destacar su cámara trasera de 5 megapíxeles, el único objero que podemos encontrar, pese a ser un gama media, esta cámara frontal, que es una cámara UVGA, con poquita calidad. Como podéis comprobar, el movimiento del terminal es bastante fluido, la interfaz de LG ha sido depurada, para que quede todo bastante más limpio. Si nos vamos a las características, podemos ver que el dispositivo late gracias a Android 5.0.1 o lórico, que pese a no ser la última vez un sistema operativo, para un gama media es más que suficiente. Os he comentado que su almacenamiento interno está formado por 8 gigas, que se pueden ampliar a través de la tarjeta SD, de la ranura, perdón, para tarjeta SD. Destacar que en este caso, LG ha hecho un buen trabajo a no particionar la memoria, ya que aunque tendremos disponibles aproximadamente unos 5 gigas, estos 5 gigas que tengamos divididos podemos utilizar íntegramente para aplicaciones, juegos y demás. Y además, teniendo en cuenta que Android y Lollipop permite pasar muchos más tratos de juegos y aplicaciones a la tarjeta SD, pues el teléfono, si gustas un teléfono asequible, es una opción muy interesante. Y hay que tener en cuenta que el LG León llegará al mercado europeo, llegará a España, y aunque no sabemos el precio, viendo las características técnicas, creemos que va a costar entre 100 y 150 euros, por lo que va a ser un rival para el aclamado modo E, el fabricante americano recientemente comprado por el mundo. ¡Suscríbete al canal!